¿Saben qué es el síndrome del erizo? El erizo, que se eriza. Se defiende el erizo. La piel de gallina, debe ser, ¿no? El erizo saca las puntas para defenderse cuando se siente en peligro. A menudo, a modo de metáfora, se usa como figura el síndrome del erizo hombres y mujeres sensibles que disimulan que durante su vida han sufrido, que han sufrido mucho, que han tenido que sobreadaptarse porque a lo largo de su historia han respondido a mandatos familiares, del estilo de no tengo que dar problemas, molestar, no tengo que joder, tengo que arreglarme las palabras mías. Así que se llama al síndrome del erizo a hombres y mujeres muy sensibles que disimulan esa sensibilidad. Como que se protegen del erizo. Cuesta mucho animarse al amor y cuando los mandatos de infancia y la adolescencia tienen que ver con sostener los problemas de los demás, uno se olvida de uno mismo. Hombres y mujeres que han sido heridos de amor o han sufrido mucho por amor y juraron no volver a pasar por lo mismo. No me enamoro más. Entonces, para demostrarse fuerte ante la sociedad, se ponen esa coraza. Claro, está bien. De pinches. De defensa, claro. ¿Cómo son los erizos? Son proactivos, son metidos para adentro, amorosos, pero reaccionan mucho. Claro, como sufrieron tanto por amor, no quieren que nada los lastime. Claro. Está bien, se protegen. Por eso te acordabas de mí. No están dispuestos a enamorarse. Bueno, Tauro, vos, vos no estabas dispuesto a enamorarte. No. No, no. Sos un erizo. Yo soy un erizo. Un eriza. Les cuesta mucho volver a confiar. Es decir, ¿qué son los erizos? ¿Qué son los erizos? El síndrome del erizo, que le puede pasar a cualquiera. Sí. Es gente que de muy joven ha sufrido mucho, 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 mucho por mandatos culturales, familiares, por cuestiones amorosas, por desengaños, por traiciones. Entonces, como protección, se pone una coraza. Entonces, todo lo que lo vulnere, lo que lo sensibilice, lo eyecta, lo saca. Lo saca. Lo ataca. Lo eriza. Está bien. ¿Han sufrido mucho por amor ustedes? Sí. Sí. Aprendí a llorar. Aprendí a llorar. ¿Mucho, mucho, Tauro? De joven, sí. Mucho. Pero se supera. Sí. Sí. ¿Vos, Fernando, lloraste por amor? Por amor. Por algún desencuentro o no correspondido. Pero... ¿Te enamoraste y no te correspondieran? No sé si estaba enamorado. Estaba enganchado, a lo mejor, y, viste, más de adolescente. ¿Te hicieron corneta? Que yo sepa. Alto corneta. De la muerte y de eso no se salva nadie, papi. No, yo sé, bueno. Que yo sepa por ahora. Corneta. Pero vos llegaste. Corneta. ¡Eh, Corneta! Igual para cornudo se nace, porque seguramente he sido cornudo en mi vida, no sé. Lo que no quiero es enterarme nunca. Pero vos... Yo no me quiero enterar. Porque para cornudo no nací. Sí. Si soy cornudo, un alto cornudo lo quiero ser, pero sin que me enteren nada. Alto cornudo lo quiero ser. No, no hay que enterarse nunca. No. Pero hay gente que es más propensa. A las astas. Hay gente que le gusta. Que tiene un don. ¿En serio? Sí, porque encuentra un papel ahí. ¿Le excita? Le excita la situación. ¿Sí? Qué raro. ¿A qué le va a excitar? ¿Costa quiere meter los cuernos? Bebe. Hay de todo. ¿Sí? Contale cómo es el Cucol. Así se llama. Bebe, ¿sabes más? Sí, Bebe. ¿Cómo se llama? Cucol. El señor que le gusta mirar. Ah, un voyer. No, no es un voyer. No, no. Yo conozco uno. No, es lo mismo. Es verdad. Hay uno muy famoso, muy famoso. ¿Cómo no es lo mismo? No, pero pará. Si está hablado con la pareja no es infidelidad, claro. Que no es... Perdonen, porque yo... Ahora, imagínate a Fernando Coro con su mujer te llevan a vos. No, ¿y por qué a mí? Bueno, porque hablamos. Pero se llevan a vos. Pará. Tienen que llevar a ella, pero... Tienen que llamar a vos. Llamar a Lore. No, puede... No. Pero él tiene que tener algo con ella. A ver, trae la cubonera. No. Yo el que conozco es así. La mujer tenía que tener algo con... Con otra persona. Con otra persona. Bueno, la fantasía de él... Ah, él miraba. Claro. Se excitaba con eso. No. No, porque la fantasía del cornudo, como decía Bebe... Es mirar como... Es mirar como su mujer lo engaña con otro o con otra. Claro, pero ¿sabe la mujer que el marido lo está mirando? Sí. Sí, sí. Están los tres en la misma habitación. No, es un trauma, te queda, porque yo conozco a... Entendé lo que te digo, vamos a... No sé, nosotros dos somos padres. Igual termina mal eso siempre. Pero eso es cuerno. Sí. No, pero sí... Cuerno hablado, si querés. Pero si ella sabe que... Estás consentido. Claro, sí es consentido. Es otra cosa. Sí, por eso es una fantasía. No, pero acá estamos... No, acá hablamos de otra cosa, chicos. Es una humillación. Ah, bueno, pero está hablado eso con la pareja. Claro, pero es excitante para quienes lo practican. Yo entiendo que para vosotros, que son monógamos y con una concepción... Igual la sociedad es monógama. Es la sociedad que vivimos. No sé si está bien, está mal, es lo que nos tocó. Bueno, pero por eso... La inmensa mayoría del planeta vive la monogamia. Salvo con raras excepciones, como si encontrás parejas abiertas, pero muy poco eso. Bueno, pero entonces, él tiene la fantasía de que su mujer lo engañe de la... O sea, entonces... Pero la mujer sabe. Claro que sabe. Entonces no hay engaños. Pero él se esconde, por ejemplo, para enviarlo. Salí de atrás. Roberto. Es que la humillación es esa. Eso es lo que para ustedes no se le va a... Roberto, se te ve el pie. Roberto, no tengo cancín. El que yo conozco, el que nos conocimos con Cojita, se estaba a mirar. A mirar, así. Y le decía lo que tenían que hacer. Para igual... Ay, qué mandón. Roberto, si vos me venías... Era un director técnico. Que no me digas cómo hacerlo. Ay, Roberto, no quiero que me vengan por ahí. Pero Chiqui... Déjame tranquila. Por favor. O sea, si vas a mirar, mirá, pero con Chito la boca. Tienen uno... Te dije que por ahí no. Pero mirar puede ser muy lindo. Mirar puede ser muy lindo. ¿Qué? Todos somos voyer. ¿Carchotean a tu señora? No, no a tu señora, no, no. Ah, claro. Pero imagínate, vas a la casa, no sé, vas a la de la Tauro, vas con una silla. Sí, sí. Una silla plástica, ¿viste? Las de jardín. Las plegables. Las que se van abriendo las patas, ¿viste? Las blancas. Las blancas. Las de colombrado, escuchá. O el de camping. O la de camping, bueno. Sí. Y te sentás en una clina. Un rincón. Y te pones todo en mate. Escuchá. Sí. Mirá, Marcela. Mirá, Marcela. Mirá, Marcela, vamos, Marcela. Y cada tanto mando un besa. Pues me sale porque me meto en la situación. Qué fuerte, chico, ver a tu pareja con otro. ¿Cómo dijo Bebe que se llamaba? Bebe. Cook. Sí, sí, complételo. Complételo. Pero es old de viejo, Bebe, no. No, 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 es una palabra entera. Ah, mirá. Cook old. Cook old. Es un frío bar. Cook old. Sí. ¿Qué sería? Galletitas frías. No, es que Bebe busca en los sitios porno, busca las categorías, ¿viste? Saben muchas categorías. Es una categoría. Entonces es el hombre y la mujer, en este caso, en una pareja heterosexual, disfrutan de esa situación. O sea, es al revés. La mujer mira y el tipo está con otra chica. Claro, pero ahí sería la fantasía de que ella es la engañada. Claro. Pero mucho, mucho, yo conozco mucha gente y te sorprenderías. Si existe, porque hay mucha gente que lo practica, si no, no estaríamos hablando, digamos. Pero qué fuerte, eh. O sea, tú llegas y Juan está con otra muchacha. Eh, claro, pero yo sé. No, vos, ya. Cook old. Cook old. Es la fantasía de infidelidad. Me voy a casa. No son temas. No me está contestando. Bueno. Son temas. Sigamos con los erizos. Sí. El erizo es la gente que ha sufrido mucho, 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 mucho por amor, entonces le cuesta de grande revertirla. Le cuesta abrirse, le cuesta entregarse, le cuesta enamorarse. Y creo que en algún momento de la vida todos hemos sido erizos. La gente que ha sufrido alguna desventura, algún desengaño, mejor dicho, amoroso, después le cuesta mucho. Sí. Volver a confiar. Sí. Sí, incluso algo fuerte que ha pasado en la familia. Un amor no correspondido también. Imagínate, no hace majo, le gustó toda la vida a un flaco. Sí. Y el flaco hoy se casa con la hermana. Sí. ¿Entendés? Y bueno, hay muchas historias así. Ah, qué fuerte eso. Sí. Conozco. Sí, yo también conozco, pero es fuerte. Eso es mucho. ¿Te ha pasado toda hora de compartir el tipo con tu hermana? No. ¿Y nunca se enamoró un flaco de las dos? No, que nos hayamos enterados, no. Se da mucho eso, ¿eh? Hay una historia, yo la conté en la contadora. En la época de Gardel había un equivalente a Gardel en mujer que era Ada Falcón. Era la mujer más importante, más hermosa, más cantante, más todo. Y ella un día, ella era amante de un músico muy importante. Y ella un día entró al camarín y el músico estaba con la hermana. Ahí es que ella se sacó la ropa y no volvió a cantar nunca más y se hizo monja. Qué hermoso el documental. Yo no sé qué me han hecho los ojos. Hay un documental que es de una belleza, de Lorena. Y la buscan, Santi, la buscan, la buscan, la buscan, la buscan, y ella aparece en un pueblito en Córdoba, en un convento. Y cuando ella ve las películas, la ve y ella mira, qué sé yo, y mira las revistas y ella dice, pobre Ada. O sea, habla de ella misma. Ay, mi amor. Como si no fuera ella. ¿En tercera persona? Exacto, pobre Ada. Maravilloso ese documental. Y cuando se lo nombran a él, ella dice el que te gedi. Nunca lo volvió a nombrar. Sí, la locura por amor. Claro. Sí. Sí, porque aparte es un dolor que si te quedas ahí... Es que pará, si vos tuviste un amor no correspondido, o una traición, o algo muy fuerte en tu vida, con todo lo que cuesta rearmarse, ponerse fuerte, salir nuevamente al mundo, cuando llega nuevamente el amor, vos tenés un montón de miedos, de temores. ¿Qué era lo que te pasó a vos, Tauro, cuando llegó Martín? Sí. Y a tu vida, al principio decías, tenías un montón de prejuicios. Muchos. Eso es miedo. Claro, sí. Y mucho tiempo lo estuve. Hasta hace poco. Claro. Y después voy a disfrutar la vida, me voy a entregar... La vida es eso también. Sí. Es caer y levantarse, chicos. Sí, tal cual. Y bueno. Lorena Muñoz es la directora de Yo no sé qué me han hecho tus ojos. ¿Qué? Yo no te sé. Claro, porque él le escribió el vals ese, le escribió el músico a ella. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé... Con mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me matan con su resplandor.